Y renunció el secretario de Agricultura Departamental Ramón Ríos para ser candidato a la Alcaldía de Fortul. Es la primera baja en la administración humanizando el desarrollo. Ante el gobernador del Departamento de Arauca presentó su renuncia al secretario de Agricultura Departamental Ramón Ríos. Al parecer el funcionario sería candidato a la Alcaldía del municipio de Fortul. Se hizo efectiva la renuncia ante el señor gobernador en el cargo de secretario de Agricultura del Departamento. Son dos años y medio que estoy más frente de la cartera y pudimos de alguna manera trabajar mancomunadamente con todos los gremios y los sectores del departamento. De acuerdo a las posibilidades económicas que se ejecutaron y sobresaliente el tema de gestión a nivel nacional. Con el gobernador siempre hemos estado en coordinación para que los proyectos y programas que se tenían previstos dentro del plan de desarrollo se pudieran ejecutar y se pudieran adelantar para entregar algunos resultados importantes para la productividad del departamento. Según Ramón Ríos, su renuncia es con el fin de no inhabilitarse para poder aspirar a la alcaldía de su municipio. Bueno, nosotros desde hace cuatro años colocamos nuestro nombre como precandidato y es unas aspiraciones como cualquier ciudadano que se tiene, ¿no? Seguir aportándole a su municipio y esta vez pues también voy a colocar mi nombre como posible precandidato a la alcaldía del municipio de Fortul. La renuncia del secretario de Agricultura se debe dar antes del 23 de octubre por parte del gobernador del departamento de Arauca para no inhabilitarse. La renuncia debe ser efectiva antes del 29 de octubre que es la fecha límite que se ha dado para que no exista ninguna inhabilidad. Tenemos algunas conversaciones pendientes con el señor gobernador para hacer el empalme correspondiente con el sucesor del cargo y pues eso lo define directamente él. Estos son puestos que son de libre remoción y nombramiento y pues se obedecen esta vez a la renuncia protocolaria que se hace para el cargo como tal. Para el funcionario de la cartera de Agricultura, ¿se va satisfecho con las labores desempeñadas hasta el momento en esta dependencia? Bueno, yo pienso que es una experiencia muy importante donde pudimos compartir y ayudar a algunos sectores que de alguna manera se habían visto desfavorecidos en mandatos anteriores y bueno, hicimos el esfuerzo humanamente posible para poder llegar hasta el último rincón del departamento. Conocimos todo el departamento, muchas veredas, muchos gremios que tienen unas iniciativas importantes y que fueron fortalecidas y que esperamos que eso perdure en el tiempo, esos proyectos que se han adelantado a través de los gremios pues se mantengan porque cada día la economía pues va a ser mucho más difícil, más reducida y que pues esa es la satisfacción que a uno le queda cuando el esfuerzo conjunto con el equipo de trabajo pudimos llegarle a mucha comunidad necesitada. Ahora hay que esperar que el gobernador del departamento de Arauca le acepte la renuncia al secretario de Agricultura y nombre un nuevo secretario para realizar el respectivo empalme.